buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en el root of pacha capítulo 31 y vamos a continuar teníamos que ir a hablar para ver una nueva idea seguramente un upgrade de las herramientas así que tendremos objetivo para estos siguientes episodios y hay que acumular puntos para la para la siguiente idea también que había era una de cocina pero bueno era para hacer el horno pero hay que acumular puntos y hoy hay carrera perfecto vale estará en su casa vamos a regar ya los chilis estos ya lo sé que no tengo que cruzar el chile el alforjón silvestre este creo que voy a basar economía en la extracción de minerales voy a regar un poquito eso sí pero vamos a basar la economía en regar un montón ahí en regar a ver a la mina venga ya casi está muy bien no 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 form no Y listo. Venga, prontito habrá un bebé. Vamos a ver dónde está. Ha ido a su trabajo, ¿vale? Pillar nuestra montura. Vamos. ¿Puedo mejorar más la casa? Habrá que hablar con Kroll. Quince de cobre. Venga. Hay que ir a la mina. Vamos a hablar con Kroll. Vamos a coger comida. Vale. Solo podemos... La casa ya no se puede mejorar. Vale. Pues listo. Vamos a pillar comida. Esto aquí, esto aquí. El cobre me lo voy a llevar, pero al fin y al cabo voy a necesitarlo. Llevo. Llevo. Rendimiento de minerales. Y los churros. Listo. Y corriendo para abajo. Venga, vamos a la playa. Venga. 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 Vale, vamos a la playa. Venga. La playa nada. La playa. La playa por ahí, pero bueno. Esto da algo de energía, ¿no? Lo llevo y me lo puedo comer. a la mitad de la mañana. Esto era hacia aquí y hacia arriba. Hacia aquí. ¡Vamos allá! ¡Venga! Bueno, era uno más para adelante. Y nos vamos hacia ahora. Aquí tenemos. Vamos a comernos esto de aquí. 8 de cobre. Se ha abierto la otra. ¿Vale? Pobre más. Se me falta. Vale, tenemos ya el cobre. Bueno, deberíamos volver. Sí, debemos volver porque así cuanto antes empiece el desarrollo, antes termina. De vuelta corriendo hacia la playa y de vuelta a hablar con las herramientas. Y después volvemos cagando hostias. A ver si nos llevamos un par más de cositas. Vale. Por ahí. Vamos. Vamos. Corremos. Vamos. 15. Yo porque pensaba que era 16. Se me va la castaña ya. Vamos. 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 arriba y esto para arriba ahora, volvamos directamente a la nueva habitación vale bueno, traje más aquí, perfecto ¿por qué no puedo pasar? ahora el símbolo este, espera, me lo voy a apuntar aquí ¿qué tengo aquí apuntado esto? ¿qué es eso? no puedo pasar Pobre... Justo map... Atheis... Perfecto, que se habrá entre nosotros. ¿Aquí es nuestro? Vale, a comer. Siguiente. Jardín de nubes. Podemos teletransportarnos ya directamente aquí. Y aquí había algo. Posiblemente arañas. Venga. Y esto es... Pues vamos a ver si... Se abrimos aquí. Perfecto. Ahí tenemos que volver. Este poder aún queda fuera de nuestro alcance. Vale, pues... Habrá que volver para arriba. Coger esto de aquí. Vamos a intentar abrir esta de aquí. Son las 12 ya, ¿no? Vámonos. Si no, no me da tiempo a llegar a casa. A la playa. Se está haciendo tarde. Cuántas piedras más. No hay 5 puntos en piedra. Vámonos. Unos cuantos rubis y demás. Voy a intentar abrir la playa. Pues se me da tiempo... No hay 5 puntos en piedra. No hay 5 puntos en piedras. No hay 5 puntos en piedras. Bien, bien, bien. Vuelve a correr al suelo Vale, y a la cama Lo malo de tener la casa grande Es que también tardas más en llegar a la cama 2.000 Sí señor 600 No está mal No está nada mal 1.800 Un nuevo animal ha nacido Sí señor, vamos a verlo Tenemos un íbice nuevo Vamos a ver si es macho Embrao que es Vamos a darle oponencias a esto Es macho otra vez Y calidad base La producción no me aumenta Pero bueno 6 Y listo Lo entregamos todo Y vamos a regar Toda la comida puesta ya Esto lo puedo llenar aquí No se puede llenar No se puede llenar aquí ¿Que las cebollas vuelven a crecer? ¡Hombre! Vale, vamos a investigar acerca de las cebollas, eh. Vale, la cebolla es... es de los que se cosechan cada X tiempo. ¿En serio? ¿En serio me ha vacilado? Vale, pues, vamos a plantar un montón de cebollas, ¿no? Tengo cebollas para plantar. Cuatro cebollitas más. Pues si, las vamos a plantar. Vale, y listo, vamos a recuperar agua para ya no tenerla. Y nos vamos. Se me ha olvidado hacer la carrera de Mario Kart, pero bueno. Los boniatos. Vamos a ver un poquito de que va la cebolla. Pues he hecho. A ver, humo de cebolla. La cebolla de momento se queda aquí. El queso, tengo que guardarme un queso. Porque lo necesitaremos. El boniato se guarda. Aquí. Si acaso. Esto aquí y esto aquí. Vamos a hacer días rápido. Nos interesa avanzar en... Avanzar de días rápido es lo que nos interesa. Así que, ven. Vamonos. Vamonos. Picar. Nos vamos directamente a la sala de las nubes estas. Tenemos que intentar llegar para arriba. Se vende caro. Esto también se vende caro. Todo, todo para vender. Bueno, tres cositas de esto para vender. ¿Qué tienen? Genial. Posiblemente nos pedirán bastante pasta para las herramientas. Aunque tenemos mucho vino para vender. Tenemos el vino para sacarle beneficio. Pero está guay. Jardín de nubes, ven. Y... Teleport. Vamos. Perfecto. Un jafiro. Y listo. Ya lanzamos un poquito. Y listo. Tك. Vale, necesitamos mejorar el cobre, necesitamos guadaña de cobre, necesitamos la guadaña de cobre para seguir avanzando, así que vamos a pillar toda la piedra que ponemos aquí. Aquí tenemos 10 más para las herramientas, o y pocos puntitos, nos vamos a llevar pero bueno. Y ya no queda energía, a casa. A casa nos vamos. A la playa. Corre. Milla de pedra espinosa. Otra pedra espinosa. Un par de dátiles nos vamos a llevar también. Aquí nos hemos pasado la solida. Venga, para arriba. A ver... 80 puntitos... 16 más... 24 más... 60 más... 60 más... 60 más... 60 más... 60 más... 5 más... 5 más... Y casi 30 más. Unos 300 puntitos nos vamos a llevar buenos, así que ni tan mal. Bien, pues lo vamos a dejar por aquí, día rápido, en el próximo episodio tendremos herramientas y demás. No sé qué tipo lo voy a poner a este... Vale. Creo que sí. 2.000 puntitos. Bueno, qué tan mal. Tenía que llegar a 1.000... No, a 15. 150.000. 150.000 puntos. Y 300 puntitos. Perfecto. Pues ahora sí, sin más dilación. Gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Compartirnos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.